No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Sobreviviente. Si no nos vamos ahora, Tarek jamás nos dejará en paz. Seguirá viniendo y prometiéndole cosas a Zeynep. Cariño, ya todos tienen hijos y tú sigues sin nada. ¿Qué hay de malo con mi edad? Formamos el equipo. Nos aceptó. ¿Cuál equipo? ¿Dónde estabas cuando yo crecía? Un nuevo episodio de El Sobreviviente. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!